¿Cuál viene? Cambia el destino. Cambia el destino, que es el primer disco. ¿Cambiará el destino? Esperemos acá. El intento. Por ahora no para la raza. ¡No, negro! No, no, no. No, negro, yo igual no te digo nada. Después de raza sin ríes la amargura. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, dale. De una de arriba, ¿no? ¡Vamos! Hey, hey, cambia el destino. Maneja el tiempo y dale ritmo hoy. Hey, hey, siente el latido. Sangre corre y te mantiene vivo hoy. Perse que no ves que es la marca no quiera sin actividad. Que por dentro todo está moviéndose. Si la herida sangra no te besan y me cicatricemos con amor. Con el corazón busquemos suerte. Cambia el destino. Siente el latido. ¡Oh, yo! Cambia el destino. Siente el latido. ¡Oh, yo! Aprovecha el tiempo que va de tu cielo. Si el río no corre hacia atrás. Esperemos con el corazón abierto. Que si quieres ser fruto quita la pereza. Que al árbol te debes trepar. Así tú sabes brillante de estar. Hey, hey, cambia el destino. Maneja el tiempo y dale ritmo hoy. ¡Oh, yo! Hey, hey, siente el latido. ¡Oh, yo! Una sangre corre y te mantiene vivo hoy. ¡Oh, yo! Otro más. Hey, hey, cambia el destino. Maneja el tiempo y dale ritmo hoy. ¡Oh, yo! Hey, hey, siente el latido de tu corazón. La sangre corre y te mantiene vivo hoy. Te mantiene vivo hoy. Tengo mucho menos tiempo y le añadí lo que está44. ¡Oh, yo! Música Hey, hey, cambia el destino Maneja el tiempo y dale ritmo Música Hey, hey, cambia el destino Maneja el tiempo y dale ritmo Música Hey, hey, cambia el destino Música 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 Hey, hey, cambia el destino Maneja el tiempo y dale ritmo Música Hey, hey, entiendo el latido del corazón Música 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 ¡Gracias!